Artista experimental, intelectual, poeta, son otras facetas poco conocidas de Nacho López, este fotógrafo que captó como muy pocos la luz de México, la luz de México en el paisaje humano. Aquí en el Palacio de Bellas Artes por primera vez se reúnen objetos, documentos, fotografías, videos que dan cuenta de esta propuesta artística, de esta forma de enfocarnos a nosotros mismos. Estará hasta el 10 de julio en el Palacio de Bellas Artes. Nacho López pertenece al muy reducido número de fotoperiodistas para quien su forma de expresión es un arte que se levanta sobre los cimientos de una técnica, sí, pero que como todas las artes debe ser hecha con el corazón y con la luz de la inteligencia. Él vivió en Caracas el golpe de estado que derrumbó a Rómulo Gallego, sí, el notable novelista, y tuvo la iniciativa de tomar una serie de instantáneas que merecieron ser publicadas en Time y en diversos periódicos norteamericanos. Esta anécdota nos recuerda la pasión y oportunidad que siempre acompaña a los fotoperiodistas que se arriesgan cada minuto para cumplir su labor, aunque ésta les haga exponerse a momentos de peligro. Las fotografías que se presentan son impresiones, algunas espectaculares de la vida de la Ciudad de México, de los indígenas y de cine, donde destaca la composición, los juegos visuales y la experimentación. En Yo el Ciudadano, un núcleo de la muestra, están las imágenes del fotógrafo de la urbe donde retrata y presenta una mirada ideológica de la Ciudad de México. El dolor, los grupos sociales más frágiles, las clases populares y trabajadoras. Otro apartado, se exponen imágenes que retratan el universo místico indígena capturado por Nacho López. Se exhiben culturas nativas mexicanas a través de retratos a familias, animales, flores y viviendas. A 30 años de su muerte, la exposición Nacho López, el fotógrafo de México, tiene como objetivo que las nuevas generaciones conozcan el trabajo de este magnífico artista. Si te interesa saber un poco más, puedes meterte a su Twitter, arroba Palacio Oficial. Vamos a ver qué opina la gente. Está muy interesante, la verdad les va a gustar. Iban a aprender mucho de un fotógrafo que fue bastante importante durante su época, un fotógrafo 100% y totalmente mexicano. Y pues es un gran ejemplo para todos aquellos que busquen incursionar en la fotografía y realizarlo de una manera profesional. Pues a mí me gustó todo, pues no sabía que era, bueno pues fotógrafo y aparte cinematógrafo. Y eso pues me gustó mucho, me gustó que fuera tan experimental. Su técnica, su composición es muy buena, creo que nos ayuda a varias personas de las cuales estamos estudiando arte y todo lo que conlleva al arte, pues nos da ese toque de inspiración para poder echarle más ganas a lo que hacemos y es un grande de la fotografía. Alberto Tobalín, gracias por estar en esta conversación. Maestrísimo Javier, pues aquí muy contento de volverte a ver. Pues mira, es la primera vez que Nacho López exhibe en este magno recinto y bueno, José Antonio Rodríguez y yo que somos los curadores, estamos muy contentos de a 30 años de su muerte poder haber conformado esta amplia y retrospectiva muestra de su trabajo. Yo creo que es una oportunidad también para que las jóvenes generaciones, las nuevas generaciones, no de fotógrafos, de jóvenes nada más, se acerquen a este gran personaje, gran fotógrafo. Era hiperimportante para los nuevos públicos el poder mostrar a Nacho López, no solamente la fotografía del pixel, la fotografía lumínica, sino lo que implicaba realmente todo el proceso previo. Y aquí vamos a poder ver hasta un Nacho López que hacía fotografía sin cámara. Entonces, por más que crean que es un fotógrafo ruquito, es hiper vanguardista Nacho López. Tenía muchas curiosidades, también dan cuenta del escritor, del poeta, del ensayista, del hombre que reflexiona la ciudad. Pensar que Nacho López es un fotodocumentalista es quedarnos con una idea muy pobre. Por ejemplo, su paso por la Universidad Veracruzana, como docente, donde deja las bases para la primer carrera de licenciatura que hubo en este país, Nacho López. Todos los ensayos críticos que publicaba constantemente en Uno Más Uno, eso es Nacho López. Su paso por el Instituto Nacional Indigenista, donde hace un registro amplísimo de muchos pueblos indígenas, es impresionante. Realmente tienen que venir al Palacio de Bellas Artes a compartir con nosotros esta muestra. Nacho López, fotógrafo de México. Muchas gracias, Alberto. Así, Javier. Muy buen día. Seguimos aquí. Muchas gracias. No olvides suscribirte al canal de la Secretaría de Cultura en YouTube para recibir semanalmente el programa Cultura Online. Además, lo puedes ver por Canal 22 todos los viernes a las 5 de la tarde. Vamos a ver las novedades de esta semana. Para conmemorar el legado de Miguel de Cervantes a Avedra en el cuarto centenario de su muerte, la Secretaría de Cultura organiza Cervantes 400, programación con más de mil actividades en honor del creador de El Quijote. Danza, teatro, conciertos, eventos académicos, talleres, exposiciones, estrenos mundiales y mucho más. ¡No te lo pierdas! Más información en www.cultura.gov.mx Paul Wetschim llega al Museo de Arte Moderno con una exposición que lleva su nombre y en la que podrás conocer la relación que tenía este crítico e historiador alemán con el arte moderno mexicano, a partir de documentos, pinturas y fotografías, hasta agosto 21. El 23 de abril, Fernando del Paso recibió el Premio Cervantes, considerado el máximo galardón de la literatura en español. Con este reconocimiento, el autor de Noticias del Imperio y Palinuro de México es, junto con Octavio Paz, Carlos Fuentes, Sergio Pitol, José Emilio Pacheco y Elena Poniatowska, uno de los cinco escritores mexicanos en alcanzar esta distinción. ¡Felicidades, maestro! En 1948, Nacho López, ya en México, se integra a la redacción del Semanario Mañana. Lo envían a Tabasco con Carlos Arguelles a hacer un reportaje sobre la situación que se vive en la selva y a documentar el descubrimiento de unas ruinas. Posteriormente, viaja a Nicaragua a hacer un fotorreportaje de una boda organizada por el dictador Anastasio Somoza. Nacho López fue un hombre de muchas curiosidades, con muchos intereses, y precisamente por esos intereses y curiosidades que lo llevaron a ejercer el ensayo, la poesía, el trabajo intelectual, su mirada es una mirada espléndida. Nacho López fue, en efecto, fotógrafo de México y nos hizo ver que mirar es detenerse para volver a ver. A mis amigos de Cultura Online, les recomiendo asistir este próximo viernes 29 de abril a las 17 horas al concierto ballet que se llevará a cabo en el Conservatorio Nacional de Música, titulado El Sombrero de Tres Picos, donde podrán apreciar un espectáculo de flamenco con jóvenes bailarinas y bailarines de la Escuela Nelly y Gloria Campovello, acompañados por la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Nacional de Música. Secretaría de Cultura Gobierno de la República